Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre los productos de DCEU Technology. En este vídeo os vamos a explicar cómo instalar paso a paso y de una forma súper fácil nuestros soportes de pared para televisión. Mis compañeros a continuación os enseñarán cómo hacerlo, pero yo quisiera destacaros las características principales de nuestros soportes de televisión. Como ya os he indicado, la instalación va a ser súper fácil y si no, disponéis de un manual de usuario en cinco idiomas. Aparte, el packaging es muy descriptivo y podréis encontrar toda la información sobre las diferentes medidas, distancia de la pared, distancia de extensión máxima. Nuestros soportes, a diferencia de otros, llevan la tornillería toda de color negro, de manera que queda mucho más limpio y más bonito colocado en la pared y con la televisión. También disponen de sujetacables para esconder los cables y que no se vean colgados por la pared. También, muchos de ellos disponen de nivel de burbuja para que podáis colocarlos lo más recto posible. Y también disponen de corrección horizontal en algunos casos para que el flexor quede completamente bien ajustado una vez instalado en el soporto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tenéis alguna duda, en nuestro chat web, en la página www.dcutec.com, podréis suscribirnos y resolveremos todas vuestras preguntas. Si os ha gustado este vídeo, no dudéis en suscribiros a nuestro canal para estar informados de las últimas novedades sobre los productos de DCU Technology.